La Secretaría de Tránsito y Transporte de Montería lanzó la campaña de prevención vial en Navidad, el mejor regalo eres tú, con el propósito de disminuir incidentes viales durante el mes de diciembre. Para esta temporada decembrina, la Secretaría de Tránsito implementará diferentes estrategias y campañas enfocadas a fortalecer el comportamiento humano, pilar fundamental del Plan Nacional de Seguridad Vial, sensibilizando y capacitando a motociclistas, ciclistas, conductores y actores viales en general en diferentes temas de prevención con el fin de salvar vidas en la vía. Asimismo, en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte de Montería, se realizarán controles preventivos de embriaguez, controles de verificación de documentos al día, jornada de charlas preventivas y dirigidas a todos los actores viales, en donde se enfocarán en la importancia de usar los elementos de protección y no exceder los límites de velocidad.